Es la libertad muy especial Quiero que no te vayas Pero no te vayas por así No te vayas en su lugar de amor Y es tu alma de libertad Así es la mujer Así es la mujer que quiero No te vayas en su lugar Y te vayas en su lugar 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 Y es tu alma de libertad 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 El río del Señor, así que está bien, que amor, 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 así que está bien, 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 amor, así que está Así, 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 así y ahora vamos a llorar y dice así y ahora vamos a llorar y dice así ¿qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!